Según mi experiencia alcohólica en Rusia, toman vodka. ¿A quién les gusta vodka? A muy pocas personas, ¿no? Entre 8 y 10 mil personas al año mueren borrachos por frío. Se congelan. Vodka casero que se llama Zemangon. Y sí, no sé cómo no engordamos tanto. Después de comida. O después de cada comida. O en vez de comida. Y la más famosa es Lumeca. En lo ruso hay una palabra que no existe en español. Y luego les bota la cañica y hay muchísimos, muchísimos alcohólicos en la rusa. Que es muy buena alternativa a Whisky. Sabe parecido, cuesta menos, cuesta casi como vodka. Pero sabe mucho más agradable que vodka. Hola amigos, soy Minya Rosita. Una rusa que vive en México. Y hoy me gustaría responder a una pregunta súper popular. ¿Es cierto que rusos toman mucho vodka? ¿Es cierto que rusos toman mucho vodka? ¿Es cierto que rusos toman mucho vodka? sí es cierto que rusos toman mucho en general pero sin embargo es un tópico pensar que todos los rusos toman vodka y empezamos rompiendo el primer estereotipo que ni siquiera vodka es bebida más popular en Rusia porque la bebida más popular de Rusia es un té tan tan, sorpresa a nosotros nos encanta tomar té a mí personalmente me gusta té verde pero la té más popular de Rusia es té negro y sin sabores y con azúcar somos casi como ingleses que 5 o'clock tea pero lo tomamos diario y desayuno y comida y cena y también es súper común tomar té con algo dulce después de comida o después de cada comida o en vez de comida té en ruso es chay y la bebida chay que conocen en México, por ejemplo, en Rusia no existe así que té chay y decimos comprar algo que chayo para el té porque siempre siempre acompañamos con algunas galletas o bombones, chocolates y si no sé cómo no engordamos tanto en ciudades pequeñas todavía ponen demasiado azúcar al té en ciudades más grandes como Moscú ya gente pues más fit menos tradicional y si ya toman matcha y estas cosas y ahora hablaremos de vodka tampoco es una bebida alcohólica más popular entre los rusos más que nada compramos cerveza, obvio segundo lugar ocupa vodka y cognac y tercer lugar vino el consumo de vodka es más habitual entre los mayores y también entre gente de clase social baja porque no es como nos gusta vodka ¿a quién les gusta vodka? muy pocas personas, no tiene sabor o es bastante fuerte y te embarracha demasiado y rápido, inesperado por eso tomamos vodka porque bueno es algo ya tradicional primero segundo es barato según mi experiencia alcohólica en Rusia gente prefiere cien veces más comprar un whisky que una botella de vodka yo personalmente igual en Rusia era fan de whisky si se trataba de la fiesta whisky cola llegando a México también seguía tomando whisky en las bodas por ejemplo como que tequila no me gustaba tanto sentía sabor muy fuerte porque normalmente no tomo alcohol fuerte solo tomo con algún sabor fresco o jugo y mezclas vodka con jugo naranja sabe a jugo de naranja si mezclas con Sprite sabe a Sprite y tequila tiene sabor bastante fuerte y siempre sabe a tequila y no estaba tan acostumbrada en Rusia también venden tequila pero casi no hay tequila buena y la más famosa es Lumeca que ustedes seguramente ni nunca habían escuchado de esta marca pero con tiempo aquí en México empecé a acostumbrarme a tequila además es imposible negar tequila en algunas fiestas cuando te ofrecen shots y pues sí me agarré el gusto y descubrí para mí que la verdad me siento mucho mejor tomando tequila y no me embarracha tan rápido y al día siguiente me siento fresca en comparación con whisky que pues no sé tres whisky y cola y ya pues me sentía ya muy barracha jeje por cierto Kovnak también es muy muy popular en Rusia entre y los jóvenes y adultos porque es muy buena alternativa a whisky sabe parecido cuesta menos cuesta casi como vodka pero sabe mucho más agradable que vodka ahora hablamos de algo no tan agradable el problema no es que tomamos mucha vodka como pueden ver no es nuestra bebida preferida el problema es que no sabemos tomar hay muchos alcohólicos en Rusia cada cuarto ruso ni siquiera toma como 40% toman varias veces al año y solo 12% de los rusos toman varias veces a la semana pero normalmente los que toman ya no saben límite y hay muchísimos muchísimos alcohólicos en Rusia no tenemos tradición cultura de tomar a gusto es siempre si tomas e ideas embaracharte y eso yo veo mucho entre los jóvenes de Rusia entre mis mismos amigos de allá y más que nada entre los hombres si empiezan a tomar siempre es ya hasta el último hasta mostrar que tienes testículos y y tomar mucho mucho si no si en un momento dices ay no es que ya estoy borracho pues ya no quiero es como ya no eres hombre en los ojos de los demás y luego les bota la canica y luego cuando tienes 25 30 años ya tienes adicción y ya empiezan a tomar varios días hasta que en ruso hay una palabra que no existe en español pueden imaginar eso como eso refleja la cultura rusa esta palabra es zapoy zapoy es cuando tomas varios días y no es como ah estás de fiesta o que viernes y sábado o igual chilita es domingo no es cuando entras a alcoholismo y tomas no sé tres, cuatro, cinco días hasta unos toman semana dos semanas y no por fiesta solo porque el cuerpo necesita como droga y y ya no pueden entonces toman una semana eh alcohólicos normalmente sí luego dos semanas no toman limpios y luego una semana otra vez entonces esta estancia cuando tomas varios días se llama zapoy a todos los que he preguntado mexicanos españoles nadie me ha dicho ninguna palabra para para esto y en rusa sí existe zapoy y esto es súper triste pero esta es nuestra realidad el consumo de alcohol en la rusa es de los más altos del mundo junto con belarusia moldovia y lituania el consumo por persona de alcohol puro es 12 litros cuando promedio por persona en europa por ejemplo es 10 litros otra cosa es que gente de clase media a ellos les gusta mucho preparar su alcohol propio en casa por eso son muy populares lecores caseras y también vodka casero que se llama samangón y personas de escasos recursos ellos ya van más allá y toman todo toman sustancias muy muy raras como losiones después de afetarse perfumes como cosas para limpieza y obviamente hay muchos muertos por eso pero primero eso cuesta mucho menos segundo es muy fácil conseguirlo donde sea y hora que sea porque ahorita en rusia ley que desde las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana no puedes comprar alcohol en ningún lugar y estas sustancias estilo lociones o productos de limpieza los puedes comprar en tiendas 24-7 o en farmacias y hasta los menores de edad también los pueden comprar porque alcohol se venden solo a partir de 18 años en rusia cada año en rusia mueren 14.000 personas por intoxicación de alcohol pero doble de esta cantidad mueren por enfermedades causadas por consumo de alcohol también consumo de alcohol en rusia en rusia crece depende de orientación geográfica que en el sur toman menos en el norte toman mucho mucho más y también hay un mito que vodka te calienta y bueno sirve mucho cuando hace frío que no es cierto porque tomar vodka o pues otra bebida alcohólica para calentarse no te sirve de nada porque así baja la termoregulación corporal natural y ya no entiendes si hace frío o no y justo también por eso entre 8 y 10.000 personas al año mueren borrachos por frío se congelan vamos a terminar el video con noticias más agradables que vamos bien vamos bien últimos 10 años bajamos como 30% el consumo de alcohol también se reducieron las muertes y ahorita es propaganda de vida saludable hay leyes de consumo de alcohol que ya no lo ven venden a los menores no lo venden por la noche y no promocionan tanto y cuesta alcohol más que por un lado está bien por otro lado ya saben que esto provoca que gente de bajos recursos toman sus bebidas caseras pero bueno vamos bien según todas estadísticas y yo creo que la verdad no hay nada malo en alcohol si sabes controlar el consumo y sabes controlarte a ti si es una copita si es para pasarlo bien o etc o a veces para romper el hielo si con otras personas pero no es nunca nunca es para mostrar que tienes testículos y nunca es hasta perder la conciencia por favor y les deseo lo mejor cuídense adiós conciencia en